Buenas noches, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí en el día, en Santa Lucha? ¿Estás con ganas de bailar? Quiero a todo el mundo bailando conmigo ¿Están listos? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Estás feliz? ¿Estás ahora sin fin? ¿Por qué no te pierdas? ¿Cómo confías? ¿Cómo decías? ¿Cómo vengan en el despedida? ¿Estás con ganas de bailar? 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 ¡Suscríbete al canal! Con mi mamá y mi papá. ¿Qué esperabas? ¿Te gustaron los temas? Sí, estaba esperando desde ahora a bailar la música. ¿Te gustó mucho entonces? Sí. ¿Qué te pareció? ¿Que encima es gratis? Sí. ¿Te gustó el show? ¿Vas a venir mañana o venís solamente a ver a Lali Espósito? No sé por qué, yo no soy de acá, yo soy de Caleta. Ah, viajaste para venir a verlo. Sí. ¿Son fanáticas de Lali? Sí. ¿Les gustó el show? Sí, estuvo bueno. ¿Qué temas les gustaron más? A bailar y soy tu asesina. ¿Qué les parece el cambio de lugar, o sea, último momento, la locación? Y por el viento fue lo mejor. ¿Son de acá de Comodoro? De acá de Comodoro somos. Entonces, ¿es la primera vez que participan de este evento? Vos sabés que sí, pero muy bien, nos vamos muy conformes. ¿Nombres, por favor? Andrés. Agustina. Valentina. Morena. Rocío, ¿qué te pareció el show de Lali? Estupendo. ¿Con quién viniste? Con mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana y mi prima. ¿Te gustaron los temas? Sí. ¿Hace cuánto que la seguís a Lali? Desde que empecé su novela. ¿Qué te parece que sea gratis y que puedas venir con tu familia? Y está bueno porque pueden venir y ver todo lo que quieran. ¿Van a venir mañana o solo por hoy? No sabemos todavía. ¿Entonces te gustó? Sí, me encantó. Buenas. ¿Les gustó el show? Hermosa, hermosa. La verdad, a ella tenés que preguntarle qué es la que más disfrutó. ¿Qué temas te gustaron? Todos. ¿Hace cuánto que la seguís a Lali? ¿Y hace cuánto? ¿Es la primera vez que participan del Festival Aniversario? Sí, es la primera vez. Venimos de Caleta Olivia, ella es de Pico Truncado, mi sobrina. Así que nos enteramos que venía Lali y se me ocurrió traerla. Y acá estamos. Y sufrí por ella estando adelante, pero feliz, feliz porque ella está feliz. ¿Qué les parece la propuesta gratuita? Hermosa, muy buena. Muy buena porque hay mucha gente que tiene la posibilidad de acercarse sin ponerle... Hay gente que no puede ir a Buenos Aires a ver un espectáculo de este tipo. Entonces está bueno que sea gratuito. Y más para ellos, que son los que más disfrutan. Uno se cansa, pero ellos son los que disfrutan. ¿Van a participar mañana o solo por hoy? No, solo por hoy. ¿Su nombre? Vanessa. ¿El tuyo? Luján. Luján. Gracias por ver el video.